Así que se está jugando en el nocturno el torneo de Papi Fútbol de Club Deportivo. ¡Ah, pero qué bien! Y la noticia es que está entrando en su recta final, Gastón. Hoy mi recomendación es, de un lado, insumos hospitalarios contra el lavadero Delta. Lo bueno de insumos hospitalarios es que si alguien se lesiona tienen todo ahí. No hay chance de que alguien la pasen. La defensa del lavadero Delta, ¿hace agua? Le pregunto. Es pura espuma. Vamos a hacer una página de Edelmiro Molinari. Edelmiro, saludá a los chicos. Ahí está, está, claro, es como en una vuelta, ¿no? De Almendra, en el recital de las bandas eternas. Volvió a tocar Muchacha Joder Papel, que hacía mucho que no la tocaban. Se la dedicó a su madre, allí. Escuchá. Ah. Yo soy el troglodista que pagó en uno de los setas, seta top, a la derecha. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vean, vean, Gaucho! Mate para la Edelmiro, a pleno. Bien. ¡Bien! Qué linda la ronda, ¿no? Bueno, un matecito entre amigos. Siempre viene bien. Mate. Mate, le pidió mate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hace dos días y termina mañana. Bueno, viene gente, en realidad es todo un submundo de folkloristas, de cantantes sureros. Nos conocemos con Luis y hubo esos enamoramientos que pasan entre los músicos, ¿viste? Eh, vos, viste, la posada, el hechizo, ¿no? Me dice, estamos en Mar del Plata, me dice. Y era un viernes, ¿viste? Y yo le digo, uh, tenía unas ganas de verte y de verlo, ¿viste? Estar con usted y me dice, venite, 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 venite que tengo fierro para vos, me dice. Él estaba tocando con una guitarra, yo lo había visto desde el costado del escenario. Y dice, bueno, y me presenta y me pasa el fierro que él me había nombrado anteriormente. Y me dice, tomá, tocas con esta. Y era la Telecaster de Papo. Tú. ¡Es ja! ¡Oye, oye, 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 no, oye, 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 oye. No, 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 mirá lo que es eso. Terrible. Que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz. Vamos todavía, Productora del Envío y de Deseos. Vamos a ir. Es del Miro tiene otro enchiste. Mi edad le deminino, además, Ahí está, esto es lo que estamos buscando en el campo. Estaba el agente 007, Sean Connery, en España, en Galicia. Entonces le presentan a un gallego, por supuesto, ¿no? Y el tipo va y formalmente le dice, al gallego le dice, yo soy Bond, le dice, Bond, James Bond. Y el gallego lo mira y le dice, se quedó duro, ¿no? Y le dice, holo, man holo. Un poco más para adelante que se van a sumar de atrás. Eso, eso, uy, se copó. No, 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 no pierdas el ritmo. ¡Matenos, señor! ¡Vamos! Porque no andes pensando en cualquier cosa, porque el macho es del campo y también es gaucho, perdón, tío, güey. ¡Así nos vamos, señores! Que tengan un excelente fin de semana. ¡Feliz cumpleaños a Cielo! ¡Aguante River el domingo! ¡Y el lunes, 29! Como todos los días, tendremos buena información, buena diversión, buen aire. ¡Buenos días, buenos aires!